Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera crecí sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más mil sueños más viví a mi modo dolor no conocí y recibí compensaciones seguí sin vacilar logré vencer las decepciones mi plan jamás falló y me mostró millón recodos y más si mucho más viví a mi modo ese fui yo que arremetí y hasta al azar quise perseguir si me oculté si me arriesgué lo que perdí perdí y rescaté más no guardé tiempos amargos jamás me arrepentí en ti llamando a ti todos mis sueños lloré y si reí fue a mi manera ¿qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que morir y hay que pasar nada dejes sin entregar porque viví siempre viví a mi manera a mi manera